¿Sabías que canalizar emociones negativas hacia actividades creativas puede ser un mecanismo de defensa? Esto se conoce como sublimación. En el contexto del abuso, la sublimación permite a las víctimas transformar su dolor y sufrimiento en formas constructivas y creativas de expresión, como el arte, la música o el deporte. Aunque esta es una manera positiva de lidiar con emociones difíciles, puede convertirse en una forma de evitar enfrentar el trauma subyacente. Si bien la sublimación puede proporcionar alivio y un sentido de logro, es esencial que no se utilice como la única vía de escape. La verdadera recuperación requiere enfrentar directamente las emociones y experiencias traumáticas, además de encontrar formas saludables de la expresión. La sublimación puede ser parte de un proceso de sanación más amplio, siempre que se combine con el trabajo emocional profundo y la búsqueda del apoyo adecuado.